Por acá Rodrigo Celorio de TUDN, gusto saludarte. Jesús, ¿escuchan? Jesús, tú como canterano, ¿cómo has vivido este proceso? Que te tocó estar, debutar, tener presencia de titular, después no aparecer en un periodo largo. ¿Cómo has trabajado eso ahora que eres un titular indiscutible en la banda derecha, siendo canterano, hoy con tantas críticas, tanto que se habla de la cantera con los refuerzos y pocos lugares que hay para los canteranos? Gracias. Buenos días, pues todo parte de la constancia día a día, ahora sí que siempre seguir trabajando, siempre seguir creyendo en tu proceso y pues hoy que me están dando esa oportunidad, pues aprovecharla, es un proceso difícil durante el tiempo que no estuve y la poca continuidad que tuve después del debut, pero hoy pues estoy contento, siento yo que el cuerpo técnico confía en mí y el grupo y pues respecto a los pocos lugares, pues poco a poco mientras sigamos jugando más canteranos en el primer equipo, pues creo que poco a poco irán confiando más en la cantera. Gracias Ale, buen día Jesús, ¿cómo estás? Por acá, vamos en fila, no te preocupes. A mí me gustaría preguntarte cómo se trabaja esta semana, semana larga después de la seguida de partidos que se ha tenido, esta derrota tan complicada que fue ante Chivas, el que se le sigue negando la victoria en calidad de visitante, este fin de semana tienen una nueva oportunidad de romper con esa racha negativa que están teniendo jugando fuera de casa. ¿Cómo se trabaja pensando este partido ante Monterrey que tal vez ustedes tendrían la ligera ventaja de que no tuvieron partido a mitad de semana y ellos sí tuvieron actividad ayer? Pues seguimos trabajando de la misma forma, siempre entregando todo en cada entrenamiento como en los partidos, desafortunadamente no se nos han dado los resultados de visita como nosotros quisiéramos, pero como dices es una buena oportunidad para aprovechar las ventajas que tenemos, creo que el grupo quiere ya poder tener una victoria de visitante y en cuanto la tengamos será más constante esas victorias, creo que a lo mejor inconscientemente en la mentalidad estamos como bloqueados a la hora de jugar de visita, pero en cuanto tengamos una victoria creo que el grupo va a seguir saliendo adelante. Gracias Jesús, ¿cómo estás? Rodrigo Tobar de Fox Sports. Me gustaría preguntarte si en esta semana por tratarse el rival Rayados y el pasado del cuerpo técnico, ¿hay alguna sensación especial, algún sentimiento especial que les haya compartido Gustavo? Y también preguntarte el caso de tu posición específicamente, que eres un lateral y México últimamente ha carecido de laterales buenos, te ves proyectado en selección nacional, dices que es un proceso, pero ¿cómo te visualizas quizá en un par de años? Personalmente no sé cómo sea para el cuerpo técnico, porque sabemos que es un equipo en el que estuvo, pero no sabemos realmente lo que piensa él. Pero el equipo sabe que es un rival complicado, un rival fuerte, pero nosotros venimos haciendo las cosas bien. Entonces, solo mantener ese trabajo que venimos haciendo, tratar de sacar el resultado y aprovechar, como te digo, las oportunidades o ventajas que tenemos ahorita sobre ellas. Y respecto a la oposición, pues sí, como te digo, es un proceso, obviamente quiero yo que pase, estoy trabajando para que pase y en su momento llegará, es parte del día a día, entonces, pues no desesperarme, todavía estoy muy chavo para desesperarme, hay otros jugadores en esa posición, pero pues en su momento va a llegar. Hola. Hola Jesús, Tania Intimida de TV Azteca. En este mismo tema de Monterrey, hoy tú como canterano, como futbolista que está defendiendo como toda esta historia de Pumas que por ahí ha faltado, se habla mucho de la falta de canteranos, ¿cómo ves este partido contra Monterrey? Te pregunto porque hoy por hoy ya muchos dicen, no, es que los cuatro grandes ya quedaron en el pasado, ya uno de los cuatro grandes ¿saben cómo que enfrentarse a este tipo de equipos les viste como si fuera un rival de los llamados grandes? Pues sabemos que en los últimos años en estar en liguillas, en ser campeones, desafortunadamente a nosotros no se nos ha dado, pero como te digo, el grupo trabaja, el grupo quiere salir campeón y para eso necesitamos tener victorias de visitante, entonces pues queremos siempre seguir adelante, siempre pensar en el próximo rival. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Ingeniero de Grupo Milenio. Esta semana se reintegra Rogelio Funes Mori, ¿cómo lo recibe el grupo en esta cuestión también que es quizá una inyección de moral, saber que van a poder contar ya con un jugador que vino para aportar adelante, que si bien Memo está haciendo las cosas bien, siempre tener ya todas las armas, me imagino que también ayuda a crecer esa expectativa. ¿Cómo has visto tú el regreso de Rogelio? Pues obviamente lo que queremos, no tener ahí todas las opciones para que el grupo esté mejor, igual pues apenas se está integrando poco a poco, no sé si cuando pueda regresar a las canchas, pero obviamente anímicamente al grupo pues te levanta mucho ya poder tener en cuenta todo el equipo. ¿Cómo estás Jesús? Fabricio Domínguez para W Radio W Deportes. En este sentido hoy enfrentan a, bueno, el domingo enfrentan a Rayados que es el superlíder del torneo, uno de esos que pues está considerado ser uno de los favoritos para llevarse el título. ¿Lo ven ustedes como esa oportunidad para que precisamente alzar la mano y que la gente, la liga, sepan que ustedes son también de esos candidatos al título de la liga? Pues obviamente sabemos que como te digo es un equipo fuerte, un equipo que ha venido haciendo las cosas bien, que siempre es candidato al título y creo que es uno de los principales equipos a los que hay que dar ese golpe de autoridad, para, como dices, mostrar que podemos nosotros también pelear por el campeonato. Hola Jesús, por acá Sustian y es de Lona Imagen Televisión y pedico Excelsior. Preguntarte, de los ocho partidos que les restan en el torneo, cuatro se dan de visita y les faltan contra cuatro equipos arriba de ustedes de la tabla como Cruz Azul, América, Monterrey y Toluca. ¿Qué tanto les preocupa a ustedes tal vez no conseguir la mayor cantidad de puntos en el objetivo de entrar entre los primeros cuatro de la tabla como lo ha comentado Lema? y por qué les ha complicado tanto el tema de visita, no le terminan de cachar la idea a Lema de lo que él quiere mostrar o por dónde pasa el tema de los partidos de visita. Pues para llegar hasta el último partido pues estamos pensando partido a partido, entonces como vaya pasando el torneo y nos toque jugarlos de visita los afrontaremos conforme nos indique el profe y pues personalmente creo que es una simple racha en la que no se nos han dado los resultados y como te digo en cuanto ganemos un partido creo que el equipo va a cambiar muchísimo de mentalidad y afrontar cada partido de visita de diferente forma desafortunadamente no se nos ha dado porque no entendamos el sistema del profe sino simplemente creo que es esa parte de que no se nos ha dado por desconcentraciones por pequeños errores. ¿Qué tal? Jesús, buenos días. Dos preguntas. La primera hablabas tú del sacrificio hace un momento que has hecho primero te mandaban a llamar al primer equipo luego te bajaban en fin, lesiones y veo que todavía estás registrado con la Sub-23 y me imagino que así tienes tu contrato. ¿Qué tanto consideras que el torneo entrante ya tienes que ser merecedor de estar con un contrato de primer equipo y también preguntarte qué tanta es la exigencia física que tienen los defensas y sobre todo los laterales porque vemos que hay gente que se lesiona por toda esta fuerza que hacen en cada partido ya vimos a Caicedo te vimos a ti también ¿qué está pasando con esta exigencia del cuerpo técnico? pues respecto al número y el contrato pues es algo que en este momento no pienso tanto porque lo que quiero jugar y sé que jugando y teniendo más minutos pues podré tener el número de primera y un mejor contrato no viene todo después de tener más minutos ¿cuál fue la siguiente pregunta? lo del esfuerzo físico si es mucho lo que les pide el cuerpo técnico porque veo que se lesionan hay contenciones que están sufriendo ya temas musculares en tu caso también ya vimos que tuviste también esta sobrecarga ¿qué tanta es la exigencia de parte del cuerpo técnico? pues no tanto de la exigencia del cuerpo técnico o sea siempre te exigen pero no es tanto por eso es más por el trabajo físico que se hace igual el trabajo mental entonces es un conjunto de todo que al final a veces te pasa factura y te lesionas pero pues igual trabajas a un lesionado para poder regresarlo más rápido y pelear por otro bueno por el lugar que tenías o el que tienes Buen día Jesús Edgar Jiménez de Fox Deportes ya hablabas un poco de lo que significa conseguir la victoria en condición de visitante romper esa racha de hacerlo también romperían una racha negativa ante Rayados del Monterrey ya que no le ganan a la pandilla en la Sultana del Norte desde 2013 tú tenías 10 años nos puedes compartir un poco qué hacías en esa época ya seguías el fútbol soñabas con ser futbolista profesional cuando tenía 10 años ya estaba aquí en el club en la categoría más chica cuando recién empezaba y pues realmente muchas veces no podía ver los partidos porque pues hacía tenía la escuela estaba más centrada en la escuela con mi familia pero pues obviamente ya desde que estoy aquí desde antes de entrar pues siempre soñaba con esto cuando estaba recién aprendiendo a jugar fútbol Hola, hola Jesús de este lado Josué Villa para Clarosport Pumas ha sufrido en la defensa cuando no están Licha Magallán o Natán Silva en los dos partidos que no estuvieron Licha contra Chivas Natán contra San Luis perdieron qué tanto pierde Pumas si no está uno u otro en la zona baja Jesús Pues creo que sí nos ha costado son dos piezas muy importantes del equipo y pues creo que tampoco viene tanto por ahí creo que al perder una pieza importante pues el equipo no ha reaccionado tan bien pero es en general como que a lo mejor falta ese liderazgo que ha tenido Natán y Licha o esa seguridad Jesús bueno ya decías que parte de la mala racha que tiene Pumas fuera de casa es por lo mental pero también desde lo futbolístico ocho de los once goles que recibieron fueron en condición de visita entonces desde lo futbolístico también qué tiene que corregir Pumas fuera de casa para que deje de sufrir tanto en defensa pues principalmente te digo es lo mental y desconcentraciones entonces creo que tratando de disminuir esas desconcentraciones y esos pequeños errores que el equipo rival pues aprovecha creo que eliminando eso podemos sacar un mejor resultado defensivamente creo que por ejemplo en el partido contra Chivas tácticamente defensivamente estuvimos bien el primer tiempo y el segundo tiempo salimos muy desconcentrados entonces creo que no va tanto por lo táctico sino más por la concentración por los pequeños errores que se van acumulando durante el partido y a lo mejor nos hacen tener menos desconfianza pero pues creo que es más lo mental Hola Jesús por acá luciste muy bien en el duelo en Guadalajara el enfrentamiento directo fue contra Kate Cowell pero cuál fue el mayor aprendizaje que tú te llevas de este partido contra las Chivas gracias pues es bonita la experiencia jugar contra un equipo como Chivas pero pues igual no es los momentos en los que te das cuenta que puedes hacer las cosas que te hacen tener más confianza en ti mismo y pues así con un partido como te digo contra Chivas pues creo que te da mucho ánimo para afrontar cada partido que viene Hola Jesús ¿qué tal? buenos días muchas gracias ya comentaban de lo que viene en la segunda mitad del torneo oficialmente hemos pasado la primera parte del torneo regular y vienen partidos complicados ante equipos que están arriba ustedes en la tabla ¿cuál es el diagnóstico del grupo? ¿cuál es el diagnóstico al interior del equipo? ¿de dónde se encuentra en este momento Pumas de cara a esa segunda mitad la importante de la fase regular? ¿qué tan lejos está el equipo? ¿qué tan cerca está el equipo del nivel que quieren alcanzar de cara pues a la etapa final de la competencia? gracias pues el equipo sabe ¿no? que debemos seguir sumando y siendo fuertes en casa y lo mismo ¿no? de tratar de seguir sumando de visita sabemos que para llegar a un campeonato o una liguilla necesitamos ganar de las dos formas local y visita y creo que pues debemos hacernos más fuertes en visita para poder realmente competir por un título por acá Jesús Osvaldo Vázquez de AG Deportes te notas centrado te notas enfocado ¿no? en el equipo de manera personal quisiera que nos contaras qué es lo que haces para mantenerte de esta forma con los pies sobre la tierra no perder el piso que te encuentras en uno de los cuatro equipos grandes del fútbol mexicano si nos pudieras contar de quién te rodeas y qué tan importante ha sido Gustavo Lema para esto pues en mi personalidad siempre he sido muy centrado muy tranquilo en muchos aspectos creo que es algo importante de mi personalidad que me ha ayudado a estar donde estoy y dentro del grupo pues en general todos son muy centrados sobre todo los de experiencia siempre se acercan y te dan consejos entonces aprovechar eso igual en mi vida he aprendido muchas cosas entonces es lo que me hace tener los pies en la tierra con mi familia con las personas que me rodean pues siempre trato de escucharlos dentro del club y en mi casa entonces es lo que lo que me ha ayudado a estar hoy aquí y pues con el profe Lema pues desde el principio con Mohamed confió en mí y afortunadamente el profe Lema sigue confiando en mí me metió desde la primera jornada entonces es algo que te ayuda mucho la confianza dentro del grupo y del entrenador Hola, ¿cómo estás? dentro de todo lo que comentas me parece que ha caído un liderazgo sobre ti es muy importante ¿te visualizas en un futuro como un líder y un referente de la escuadra Pumá? Pues sí es algo que te llama la atención creo que es igual parte de un proceso llegar a ser un líder creo que mismo han visto a Licha cómo es cómo es su personalidad lo que transmite al grupo pero no es el capitán no es el principal pero entonces creo que se empieza primero por ser influyente dentro del grupo y después llegar a ser capitán Hola, ¿qué tal Jesús? Estoy Oscar Zamora de Leraldo de México tú como defensa enfrentan a un equipo de Rayados de Monterrey que tiene pues una ofensiva pues con varios nombres con varios nombres interesantes ¿qué opinas tú de la ofensiva de Rayados? ¿qué te esperas de ellos para este partido? Pues sabemos que son como dices una ofensiva muy muy completa pero pues es al final un lindo reto tenemos que mantener el cero principalmente yo ganar mis duelos marcar bien entonces es un lindo reto sabemos que es de las mejores ofensivas pero no es nada imposible es otra persona otros jugadores simplemente tienen las mismas capacidades que tú y les vas a a competir al tú por tú ¿qué tal Jesús? buenos días Giovanni Mendes para la deportiva preguntarte qué aspectos se pueden mejorar después de la derrota ante Chivas qué aspectos no deben de repetirse ahora en el partido contra Rayados gracias como te digo principalmente son errores de desconcentración igual hay errores que debemos mejorar aprender de ellos como a lo mejor seguir las paredes sacar la línea antes tener mejor presencia de marca en el área entonces corrigiendo pequeños detalles es lo que nos va a sacar las victorias de visitante ¿qué tal Jesús? ¿cómo estás? preguntarte está empezando tu carrera algún referente que hayas tenido que tengas dentro del fútbol pues uno de los jugadores con los que me visualizaba de más chico sobre la posición era pues Marcelo creo que es un gran jugador y es un jugador en el que me gustaría tener un poco de su forma de juego muchas gracias muchas gracias Ale hola Jesús buen día Saúl Aquino para Oscar Brice en un torneo con muchas variantes en un torneo donde la competencia interna está muy fuerte precisamente cómo has visto ese duelo cómo has visto las bandas tanto Monroe y Aldrete Ergas cómo se ha vivido en esa línea defensiva y sobre todo esa competencia interna en las laterales muchas gracias pues creo que es muy importante durante tiempo creo que faltaba como eso dentro de cada posición la competencia interna y creo que es un punto importante en el que nos hemos hecho más fuerte hoy creo que la competencia interna está muy interesante en cada posición hoy con la incorporación de Leo de Memo de Funes completamos esa competencia interna afortunadamente ahorita somos varios en las posiciones laterales y el que todos quieren jugar todos quieren empezar de titular todos anhelan eso pues es lo que nos ha llevado a donde estamos obviamente siempre queremos más siempre hay errores siempre hay que aprender de eso para poder complementar mejor al grupo en cada aspecto no 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 no